Gracias. 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 Señor, abre mis labios. Amén. Oh Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Que canten de alegría a las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman, hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, en su fruto, 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 Gloria al Padre y al Ejo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo es Señor, que por nosotros tu es bendado y por nosotros tu y yo, ven y ganaremos de Él. Con los hombros ven cargados de grandes culpas, mi Dios, dame esas lágrimas vos y no a nuestros pecados. Yo soy quien va a llegar, como es el alma de la pieza, en la vida de tu naturaleza, más la pieza de tu vida. Y pues andamos cruzados, que yo me lo llevo a vos, dame esas lágrimas vos y no a nuestros pecados. Yo soy quien cargarse suele, estas disculpas mortales, que la menor de estas tales a cualquier peso excede. Y pues que son tan pesados, a que estudian los niños, dame esas lágrimas vos y no a nuestros pecados. Al Padre, al Hijo, al Amor, alegres cantante a curas, y resuelen las alturas, toda gloria y todo honor. Amén. Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche en tu vida. Amén. Amén. rumor, y bebé, El ignorante no nos entiende, ni el deseo se da cuenta. Aunque el rico hierba a los malvados, y florezcan los malhechos, sean destruidos para siempre. Como en cambio, Señor, eres el Señor por los hijos. Porque tus servidos, Señor, que se hagan, los malhechos serán dispersados. Pero aquí le das la fuerza de un bufado, y de un gesto nace de huevo. Mis ojos nos deberán y se venimos, mis oídos escucharán su derroca. El justo crecerá como una palmera, y se hachará como un cerdo del líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los odios de nuestro Dios. En la bendición irá dando fudor, y estará buscando y con gozo. Habrá propio amor que el Señor es tu sol, pero ahora no existe la maldad. Morirá al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la gloria, por la voz de Dios, tu misericordia, en los de tu fidelidad. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. Amén. 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 Eres tu nombre en toda la tierra, en sanzas de tu nombre, en sanzas de los cielos, en los cielos, en la boca de los niños de pecho, has sacado una alza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y arrepender. Cuando contendes el cielo, honra de tus manos, la luz de las estrellas que has creado. Eres tu nombre y para que te acuerdes de él, eres tu mano para darle poder. Lo hiciste como inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Eres tu nombre sobre las olas de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y coros, las malas bestias del campo. Las malas bestias del cielo, los peces del mar, que trazan cifras por las aguas. Señor, dueño nuestro, que aquí hable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Levantaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. César de obrar mal, aprended a obrar bien, buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán blancos como la lana. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Él me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Hijo mí, Padre mío. El pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser amado y confundido. La Padre, o muro, de tus soldados. Amén. 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 Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador y supliquemosle diciendo, Ayúdanos Señor con tu gracia. Ayúdanos Señor con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos Señor con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos Señor con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos Señor con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores, para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos Señor con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo malo, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios nuestro que por medio de tus admirables sacramentos, nos concedes participar ya desde este mundo de los bienes celestiales. Guíanos tú mismo en el camino de la vida, para que alcancemos un día, aquella luz en la que habitas con tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, reina de los cielos y señora de los ángeles, salve, 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 fuerza, que dio paz a nuestra luz. Salve, reina de los cielos y la luz. Salve, reina de los cielos y la luz. Salve, reina de los cielos y la luz. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Dios Santo y Misericordioso Que te complaces en los humildes Y cumples en ellas por medio de tu Espíritu Las maravillas de la salvación Mira la inocencia de la Virgen María Y danos un corazón sencillo y humilde Que sepa responder positivamente A todo signo de tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Gracias. 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 Santo. Amén. El Señor Jesús los encamina hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de asientos para autobuses a Maya. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Esta Santa Misa de las nueve de la mañana presidida por el venerable Cabildo Colegial de Canónigos, los padres capellanes, los diáconos, la ofrecemos de un modo muy especial por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Nuestra oración se une en esta mañana los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y El Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, reconozcamos con humildad y sencillez que somos pecadores. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo. Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, tú que nos convertiste en nuevas criaturas. Cristo, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad, tú que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, Señor, que en piedad de nosotros, que en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, que en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, que en piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Padre misericordioso Tú que asociaste a la madre de Tu Hijo A su pasión dolorosa Y a nosotros con los sufrimientos de esta vida Nos permites también participar en ella Concédenos gozar siempre De la ayuda maternal de la Virgen María Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Miqueas Señor Dios nuestro Pastorea a Tu pueblo con Tu callado A las ovejas de Tu heredad Que permanecen aisladas en la maleza En medio de campos feraces Pastarán en Basat y en Galat Como en los días de antaño Como cuando salimos de Egipto Y nos mostrabas Tus prodigios Que Dios hay como Tú Que quitas la iniquidad Y pasas por alto la rebeldía De los sobrevivientes de Israel No mantendrás por siempre Tu cólera Pues te complaces en ser misericordioso Volverás a compadecerte de nosotros Aplastarás con Tus pies nuestras iniquidades Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos Serás fiel con Jacob Y compasivo con Abraham Como juraste a nuestros padres en tiempos remotos Señor Dios nuestro Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor es compasivo Y misericordioso Bendice al Señor alma mía Que todo mi ser bendiga Es su santo nombre Bendice al Señor alma mía Y no te olvides De sus beneficios El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro Y te colma de amor Y de ternura El Señor es compasivo Y misericordioso El Señor no estará siempre enojado Ni durará para siempre su rencor No nos trata como merecen nuestras culpas Ni nos paga según nuestros pecados El Señor es compasivo El Señor es compasivo Y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo Así desde grande su misericordia Como dista el oriente del ocaso Como dista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros Nuestros delitos El Señor es compasivo Y misericordioso Y misericordioso Y sincero Y misericordioso Y misericordioso Amén. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. Y yo aquí, me estoy muriendo de hambre, me levantaré, volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su Padre. Estaba todavía lejos cuando su Padre lo vio y se interneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero el Padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y matenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó. Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca, nunca, brito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres. Y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Este pasaje del Evangelio de San Lucas es uno de esos pasajes hermosísimos que nos hace pensar a cada uno de nosotros sobre la realidad grandiosa de la misericordia de Dios. Este pasaje y las parábolas que se agrega precisamente de la misericordia en el Evangelio de San Lucas nos hacen pensar el grandísimo amor que Dios tiene con nosotros. Quisiera que entendiéramos el Evangelio de San Lucas. Quisiera que entendiéramos el Evangelio de este día. Para ello les propongo un poco a Isaías en el capítulo 53, en los versos 3-4. Dice el texto del profeta. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado. Pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. No importa que nuestra vida se haya manchado demasiado a causa del pecado. La salvación que era para muchos, que para muchos parece imposible, para Dios es posible. Pues nada imposible para Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ante la invitación que Dios nos hace para que todos participemos de su vida, nadie tiene el derecho a cerrarle a alguien la puerta para evitarle la participación en esa vida divina. Si Dios es el que nos salva, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién será el que los condene si Cristo Jesús ha muerto, más aún ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Ante este amor misericordioso que el Señor nos sigue manifestando desde el cielo, llamándonos a la conversión para que algún día estemos con Él en el banquete eterno, ¿podremos separar a alguien del amor de Cristo y decir que es un maldito o un condenado? ¿No será más bien que debemos convertirnos cada uno de nosotros en signo del amor misericordioso de Dios para nuestros hermanos que han fallado? La iglesia que somos nosotros los bautizados, nacida para evangelizar, debe constantemente llamar a todos a la conversión y no dedicarse a los que han fallado, a los que se han equivocado, a los que han pecado. Nuestro gozo, nuestra alegría será grande cuando veamos que los pecadores van dejando sus caminos de maldad y retornando a la comunión con la iglesia, se conviertan en signos del amor misericordioso del Señor para con todos. Entonces entenderemos lo que dice el cántico de la iglesia, que el que proclama María, miembro excelso de esta misma iglesia, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Esta mañana nos hemos reunido aquí, en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí donde ella nos quiere mostrar continuamente el amor y la misericordia de ese verdaderísimo Dios que nos ama, que nos ha creado, que nos perdona, que siempre está dispuesto a permanecer con nosotros. Y aquí esta mañana estamos reunidos como hermanos, sin odios, ni divisiones, sin retcores en torno a nuestro Padre Dios, unido y es en un mismo espíritu para celebrar el memorial del misterio pascual de Jesús. Es cierto que el Padre se ha abalanzado sobre nosotros, como escuchamos en el texto del Evangelio, que se abalanza sobre el hijo que había perdido y regresa, y nos ha abrazado y cubiertos de besos. Sin embargo, el Evangelio nos dice que enseguida el hijo confiesa su culpa ante su Padre, y este ordena que se le revista con la túnica más rica, que se le ponga un anillo en el dedo, sandalias en los pies. Como nos damos cuenta, hermanas y hermanos, Dios nos ama y nos recibe con Él gracias a su gran misericordia. Sin embargo, hay que aprender que la conversión, el retorno, debe llevarnos no sólo a reconocer que hemos pecado y arrepentirnos de haber vivido lejos del Señor. También hay que aprender a arrodillarse ante Él y confesar los pecados para que sean perdonados. Entonces los criados de casa nos revestirán con la túnica más preciada. Seremos revestidos de Cristo y en Él volveremos a vivir como hijos de Dios. Pero algo más todavía, sandalias en los pies. Porque no podemos olvidar que después de haber sido perdonados, hay que caminar como testigos. No sólo venimos hoy aquí a disfrutar del banquete de festivo por encontrarnos con Dios y con la comunidad de creyentes. Hay que partir de aquí, de esta casita sagrada, para dar testimonio de nuestra fe y de lo misericordioso que ha sido Dios para con nosotros. ¿Por qué la Iglesia busca y acoge a los pecadores, a las prostitutas, a los desequilibrados, a los ladrones, a los drogadictos, a los delincuentes y a mucha gente de mal vivir? Ojalá y así sea. Pues al igual que su Señor, la Iglesia siente como suyo el compromiso de hacer que la salvación llegue a quienes viven como ovejas sin pastor. La Iglesia recuerda que no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Y que no hemos recibido el mandato de congregar a los justos, sino a los pecadores. No es signo de Cristo quien solo vive y convive con quienes se llaman gente de Iglesia, porque tienen un compromiso fuerte en la misión de la misma. Ciertamente, uno se siente muy a gusto, trabajando con ellos y para ellos. Sin embargo, hay que abrir las puertas, no solo para que entre quienes están fuera, sino para que salgamos nosotros al encuentro de nuestros hermanos que se han equivocado, los que han cometido maldades, los que han pecado. No podemos esperarlos sentados detrás de un escritorio. Hay que llegar hasta donde tengamos que encontrarlos. ¿Para qué? Para invitarlos a una vida renovada en Cristo. Así como seríamos capaces de meter la mano en el estiércol para rescatar una piedra preciosa que ahí se nos hubiese caído, así hemos de meter la mano hasta el fondo de la maldad en que ha caído nuestro prójimo, para atenderle la mano y en nombre de Cristo levantarlo, afianzar sus pies sobre la roca firme y consolidar sus pasos. Mis hermanas y hermanos, pensar que somos fieles a la Iglesia de Cristo, porque vivimos encerrados en la oración, y unidos a los pastores del pueblo de Dios, respaldándonos en aquello que emprenden al interior de grupos cerrados de evangelización, pero no somos capaces como Cristo de empolvarnos los pies y cargar con las miserias de nuestros hermanos para ayudarles a vivir y a disfrutar también la salvación, es engañarnos a nosotros mismos. Que este Padre misericordioso que ha enviado a Santa María de Guadalupe hasta este lugar para entregarnos continuamente ese amor y esa misericordia, nos conceda la gracia de proclamar las maravillas del amor misericordioso de Dios para con todos. El Señor quiere hacer y seguir haciendo obras grandes por nosotros a través de nosotros mismos. que así sea. Elevemos, hermanos, nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios, en este tiempo de salvación, y unamos nuestra oración a la de Cristo que oraba y hacía penitencia en el desierto. A cada una de estas peticiones vamos a decir, escúchanos, Señor, por tu misericordia. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por los niños de esta ciudad y de todo el mundo, que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión, para que comprendan, vivan y sean fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Escuchas, Señor, por tu misericordia. Por todos los hombres, hermanos nuestros, para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por los pecadores, los indiferentes y los que viven alejados de Dios. Para que oigan en estos días la voz del Señor que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por todos nosotros, para que sigamos el ejemplo de María y ayudados por su intercesión, perseveremos junto a la cruz de Jesucristo. Participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por nuestros hermanos peregrinos y sus familias de asientos para autobuses a maya. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por los radioescuchas de ESNE y sus familias y todos sus familiares, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. No, Señor, por tu misericordia. Seguimos pidiendo por nuestro hermano, el diácono Rogelio, para que el Señor se vea con misericordia y pronto encuentre la salud que necesita. Oremos. Escucha nuestras oraciones, Padre misericordioso, y conceda a tus fieles convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se han atrevido a pedirte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¡Gracias al sol y al abrador! En el altar florecen hoy Los espigas, los racimos Que presentamos a Dios Desde el Padre Divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor De nuestra paz Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas Que presentamos a Dios Nuestro Padre Divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En tu cuerpo y sangre Señor Gracias al sol y al abrador En el altar florecen hoy Los espigas, los racimos Que presentamos a Dios Que presentamos a Dios En tu cuerpo y sangre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Padre bueno Que estos dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu hijo Para que por el sacrificio de tu altar Al que estuvo asociada íntimamente la Virgen María Sean para nuestro bien La fuente de la salvación Y así alcancemos la vida eterna Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y fuente de salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Ya que su Madre Santísima A quien veneramos Bajo la vocación de Guadalupe Nos acompaña amorosamente En nuestro itinerario Hacia la Pascua de su hijo El siervo sufriente Ella acompañó valerosamente a Jesús Por el camino de la cruz redentora Y permaneció de pie Unida al sacrificio del hijo Ahora nos asiste Para que sigamos su ejemplo Ella la mujer fuerte La madre oferente La Virgen refugio de los pecadores Por eso con todos los ángeles Y los santos Nuestros aliados Te cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Y el universo Y el universo está en el cielo Y la tierra de tu gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Santo 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 eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Dios Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Este es el sacramento De nuestra fe Este es el sacramento De nuestra fe Queremos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Juan Diego Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Porque somos hijos De Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro Padre Cada día Perdónanos En su ofencia Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Con tu espíritu Dense fraternalmente La paz Amén 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 ¡En piedad de nosotros! ¡En piedad de nosotros! ¡Por león entre los ejidos, el pecado del mundo! ¡En piedad de nosotros! ¡En piedad de nosotros! ¡Por león entre los ejidos, el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos,anos,anos la paz! ¡Danos,anos! ¡Danos la paz! ¡Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo! ¡Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor! Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Mi Señor, mi amor diviado, tu eres mi roca, oye mi voz. Si, me le mandare, o leculta mi padre, si, me le mandare, o leculta mi padre. Si, me le mandare, o leculta mi padre, si, me le mandare, o leculta mi padre. Si, me le mandare, o leculta mi padre. Si, me le mandare, o leculta mi padre, si, me le mandare, o leculta mi padre. Si, me le mandare, o leculta mi padre. Oremos. Padre Santo, alimentados en esta mesa celestial, concédenos que la recepción del cuerpo y la sangre de tu Hijo nos inflame en el mismo amor con que María Santísima nos recibió como hijos cuando estaba al pie de la cruz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Al bendecirlos a todos ustedes aquí reunidos, tengo la intención de bendecir de un modo especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar a este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. Dios y Padre nuestro, que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican y para que reciban lo que desean, concedeles pedir lo que te agrada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias. Que todos tengan un buen día, un feliz retorno a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.